Nadie sabe a ciencia cierta cómo será el fin del universo, pero un vídeo del escritor Johansson titulado El futuro lejano del universo nos acerca al fin del cosmos, que llegará cuando se apaguen las estrellas dentro de miles de millones de años. Su obra, que se basa en el concepto del universo en expansión abierta, empieza con la hipótesis nada optimista de que dentro de 100 años la mayoría de nosotros ya no vivirá, según Daily Mail. Dentro de 100.000 años la posición de la Tierra en la Vía Lacta habrá cambiado hasta tal punto que desde nuestro planeta las constelaciones se verán de manera totalmente diferente a la actual. Durante los próximos 500.000 años se puede esperar que la Tierra sufra una colisión con un asteroide lo suficientemente grande como para que cambie el clima. El proceso de fotosíntesis ya no será posible dentro de 600 millones de años, puesto que para entonces la corteza terrestre habrá acumulado demasiado dióxido de carbono. El Sol evaporará los océanos de nuestro planeta, de manera que toda la vida multicelular, incluidos nosotros, será destruida. Pero es poco probable que algún humano lo vea, ya que eso ocurrirá dentro de mil millones de años a los 4.000 millones de años, nuestra galaxia, la Vía Láctea, colisionará con la galaxia de Andrómeda, aunque su interacción será muy débil debido a que las galaxias consisten en gran parte en un espacio vacío. Esto significa que solo 6 millones de estrellas podrían colisionar realmente. Dentro de 7.900 millones de años, cuando nuestro Sol se quede sin reservas de combustible, comenzará a expandirse y a engullir los planetas interiores, Mercurio y Venus, y 1.600 millones de años después se convertirá en una enana blanca. Cambios a escala universal empezarán a ocurrir dentro de 150.000 millones de años. Nuestro planeta, que entonces será un gran masa rocosa, caerá sobre lo que habrá quedado del Sol, convertido en no más que una enana negra. Quien quiera presenciar el espectáculo tendrá que esperar la friolera de mil millones de años. Y luego empezará lo que el autor denomina el oscuro futuro del universo.